Buenos días, son las 5 de la mañana casi No se puede decir ni que sean días aún Son las 4 y 40, no, las tengo unos 20 Y a las 5 nos viene a buscar el taxi para irnos al aeropuerto Porque nos vamos de viaje, por fin podemos viajar Así que será el primero de muchos Y nada, evidentemente os venís con nosotros No, no lo hemos conseguido, chaca Bueno, como siempre hemos tenido drama Porque no nos podía salir nada bien Teníamos dudas con temas de PCR y cosas de estas Que al final no hemos tenido problemas Pero sí que nos hemos pasado con el peso de la maleta Y hemos tenido que pagar un montón Son unos ladrones, yo lo siento mucho Pero muy heavy Y también nosotros estamos tontos de no mirarlo Pero no teníamos como pesar la maleta Bueno, como veis ya estamos en el coche Es ya las, bueno son las 12 y media Hemos salido del aeropuerto Hemos ido a dejar las cosas en el apartamento Que os enseñaré luego porque estamos enamorados Pero hemos tenido la mala suerte Que hace un día horrible O sea, hemos aterrizado, hacía sol Y ahora de repente hace un día horror O sea, horror, horror, horror Pero os lo vamos a enseñar porque es muy guay Hemos ido a desayunar con un amigo Y luego pues ahora hemos venido a un pueblito A TXE A dar una vueltita antes de que Porque acabamos de desayunar prácticamente Pues para hacer agujero Y luego nos íbamos al apartamento a descansar Y ya por la tarde veremos qué hacer Hemos de hacer todo el planning Porque hemos venido sin organizar Lo que viene siendo nada Y estamos en el coche, ¿vale? Como siempre lo he alquilado a través de Golkar Y nada, vamos a ver qué hay en este pueblito Nos disponemos a hacer la comida Que al final ya son las 2 y pico Hemos ido a Teguise No nos ha encantado Es un pueblito pues sin más O sea, es que tampoco había mucho por dónde pasear Pero hemos dado una vuelta bastante grande Ya hemos venido para aquí Hemos pasado por el súper Que no era muy grande Pero bueno, hemos comprado un par de cosas Y luego ya iremos a Mercadona Y el señor chef, Fernando, nos va a hacer Nos carbonara Os voy a hacer el tour del apartamento Esta es la vista general O sea, aparte de que esto es un objetivo Que agranda, da igual El comedor es tan cual de grande que lo veáis Es enorme Hay hasta eco, seguro que lo estáis escuchando Y nada, aquí tenemos la mesa de comer La cocina, que es súper chula La zona del comedor Que me encanta También súper amplia El sofá es muy cómodo Ya me he medio dormido Y luego aquí tenemos un baño El primero, que luego hay otro Está súper bien La ducha es enorme Luego aquí hay otra habitación Que pues no la vamos a utilizar Pero está súper bien Tiene un armario bastante grande Y dos camas Y por último, nuestra habitación Lo siento mucho Porque estamos deshaciendo la maleta Pero mirad qué grande es la cama Es enorme, es king size Y hemos colgado unas cuantas cosas Que se iban a arruar Y pues tenemos nuestro propio baño Baño aquí También en abrumísimo Ojalá tener un baño así en mi vida Porque me encanta Y lo mejor de este apartamento Es este de aquí Que lo cogimos expresamente por esto Por tener un poco de intimidad Tomar el sol y tal Y bueno, no es que esté quemado Es que mirad qué día hace Horrible Espero que salga el sol en algún momento De estos días Porque me apetece mucho usar esta piscina Y si preguntáis por el apartamento Esto no es colaboración en nada Lo buscamos por Booking Además nos dormimos un poco Con buscar alojamiento Y lo buscamos no hace mucho O sea, como que muy justos Y miré Airbnbs y tal Pero al final Pues en Booking Encontré este apartamento Que técnicamente es como si fuera un Airbnbs O sea, no es un hotel Es de una familia de aquí De hecho, está en la casa al lado Y estamos súper contentos de momento Está en una zona súper tranquila Así que esto es de Booking Ya os diré Si lo, o sea, en plan si puedo Os diré exactamente cuál es En la cajita de descripción Porque de momento estamos contentos Ya veremos cómo os diré el viaje Que pruebo mucho Hasta luego Buenos días Nos hemos levantado a las 7 y media O así A las 8 Que ya que podíamos dormir Pues no, no hemos dormido Parecía que hacía un muy buen día Había sol Y ya no lo hay No entiendo O sea, esta isla es muy cambiante Y no se nos ha estropeado Porque claro Queríamos sol Queríamos ir a playas Y ya no hay Así que bueno Supongo que pasará como ayer Que tampoco había Luego había Luego no Ahora Ahora que ya tenemos nuestro café Y nos vamos a poner en marcha Ayer hicimos unas fotos increíbles No os grabé más Porque estábamos reventados Fuimos a un par de sitios Que ya habéis visto Que son preciosos Y hoy toca más Así que vamos a desayunar Y a ponernos en marcha Ya estamos en el coche Vestiditos y arreglados No sé cómo vamos a acabar Unos más guapos que otros Bueno y nos vamos a ir Hacia Playa Blanca Que hay bastantes playitas La playa de Papagayo Y no sé cuántos Uy La idea es pasar el día O sea, por la mañana por allí Y comer allí también Y luego por la tarde Pues tenemos otros planes Así que vamos ¡Gracias! Pan con ajo Papas arrugadas con mojo Puntillitas de calamares Y gambas al ajillo Estamos en Playa Blanca Buenas noches Como veis ya nos hemos duchado Estamos muy relajados Hemos llegado a casa Bueno, ha sido un fail nuestra tarde Queríamos ir a la playa de Janubio Que es negra Hemos ido Pero un viento Que salías volando Daba demasiado el sol Y no podíamos hacer las fotos que queríamos Así que así hemos perdido el tiempo Y luego hemos hecho unas fotos En el parque nacional De Timanfaya Que es brutal Hemos llegado Nos hemos duchado Nos hemos puesto cómodos Y hemos ido a buscar unas pizzas Que os vamos a enseñar la pinta Este es nuestro plan de esta noche Pizzas Y la serie que estamos viendo En Netflix Que es la de Black Lives ¡Bien! ¡Bien! Ya estamos arreglados Este es el look de hoy Este top es de Bershka Pantalones de Levis Camisa de Fernando de Zara A prueba de viento Esto nos ha enganchado un poquito más Más la pereza y el sueño De hecho nos hemos levantado un pelín más tarde Y llevamos toda la mañana Bueno, toda la mañana no Todo este rato pues Editando y estando aquí Desayunando y tal Y ahora nos vamos Vamos a ir seguramente A los jameos del agua Que yo ya lo he visto Y es chulo de ver Al jardín de cactus Y luego iremos a Costa Teguiste A comer Y a ver un poquito la playita A ver si se mantiene el día Bueno, son las... Ocho y diez Ocho y diez de la tarde, ¿vale? Las nueve en la península Bueno, después de comer Nos hemos ido a la playa de... Comerte así de tu puta casa No Después de comer Hemos ido a la playa del Javillo ¿Tronco? Venga Después de comer Hemos ido a la playa del Javillo Que está allí en... Bueno, es para haber hecho bien el nombre Está allí En Costa Teguiste ¿Por qué dices allí? Hemos estado como una hora y pico Porque... O sea, es que esa playa Os la recomiendo muchísimo Nos ha encantado Llevan estado tomando el sol Aprovechando los pocos minutos de sol que hay Y ya luego nos hemos ido a casa Hemos tomado más el sol Y hemos visto un capítulo de una serie Y ya nos hemos venido a ver la puesta del sol A Famara Que me lo habían recomendado mucho Y hace tal viento Yo no estoy entendiendo Como esos críos pueden estar allí Con el viento que hace Bueno, hace tal viento Que literalmente vamos a ver la puesta del sol Desde el coche Porque si no Vamos a comer arena Literal Pero bueno Hemos cogido una posición con el coche Que se ve increíble Así que esperemos que valga la pena Estoy en el coche Y eso Es el sol Que no veis Pero que cuando tardezca Lo vamos a ver súper bien Buenos días Es nuestro perúntimo día Estamos a domingo Nos acabamos de levantar Y para desayunar Fer ha hecho huevos revueltos Porque... No porque la vetezca a cocinar Sino porque teníamos que acabar la comida de la nevera Buenos días ¿Ya me estabas criticando? Paquito Y nada Vamos a desayunar viendo nuestra serie A nuestro Ramón Y luego Seguramente vamos a ir a un mercadillo Que hay los domingos Vamos a aprovechar En Tequise Y no sabíamos ir a las... A los viñedos también Así que bueno Iremos viendo Según también el día que haga Ya estamos listos Me he puesto vestido Un poco a lo loco A ver si Puesto en blanco Con el aire no se va Y nos vamos Hacia el mercadillo Y hemos hecho fotos en la piscina Que ya las veréis en mi Instagram Así que vámonos para allá Fer nos va a hacer de cámara ¡Suscríbete! 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 Estamos ya en el apartamento Son las 9 y cuarto A su menos Y nada No hemos parado Hemos ido a Puerto del Carmen también Y me acabo de hacer Una mascarilla en el pelo Porque está muy mal Y encima El aire de aquí No ayuda Nada Hoy es nuestro último día Ya estamos vestidos Arreglados Y hemos recogido Toda la casa Hemos hecho las manetas De hecho Y tuvimos que comprar Una manetita pequeña Porque bueno Ahora Con esto del COVID Pues tienes que facturar Siempre todo Y como íbamos a facturar Pensamos Pues en vez Pagamos una facturación De una maneta grande Para llevarlo todo Y ya está ¿Qué pasa? Que nos pasamos de peso Y a la ida Ya tuvimos que pagar de más Y ahora Hemos comprado Una pequeñita Que es gratis La facturación Y bueno Pues la grande Que es enorme Y así Nos evitamos problemas Aunque creemos que Sigue pesando demasiado la grande Ya veremos Cómo lo solucionamos Y ya nos despedimos De este sitio maravilloso Que ahora veis El cielo azul Pero nos hemos levantado Con lluvia Y un cielo horrible Pero bueno Veo que en la cámara Se ve precioso Como veis Está todo recogidito ¿Tú estás recogido? Yo estoy para recoger Sí ¿Te recojo? Estamos en La Geria Que es una zona ¿Qué Geria? La Geria Filipeichi Es otro pueblo Tienen sobre todo Bodegas Y plantación de uva Y tienen todos los viñedos Y es muy guay Porque lo tienen todo En circulitos Y en hoyitos Para el viento supongo Y hace un efecto Súper chulo Pero es que incluso Suben encima de las montañas Es que es muy chulo Me sabe mal Porque ni siquiera se aprecia Todo eso son Ni siquiera se aprecia En la cámara Pero es muy chulo de ver Así que os recomiendo Que os paséis Además hay como Diferentes bodegas En el camino En el que supongo Que podéis hacer Catas de vino Según lo que nos han dicho No sé si haremos Yo creo que no Pero está la idea Y está chulo Ahora hemos parado En un mirador Que está en Femes O Femes No sé Femes Se pronuncia tal cual Y es súper bonito Hemos puesto el coche Parado justo delante Y vais a ver Las vistas que se tienen Desde aquí Porque son preciosas Tenemos nuestras pipas Y a relajar Mirad que maravilla Bueno chicos Sé que el vlog Ha acabado así Un poco de repente Pero es que después de eso Tomamos a algunos amigos Y nos fuimos corriendo Al aeropuerto Y ya volvimos Etcétera Entonces no grabé nada más Nos gustó muchísimo el viaje Lo recomiendo a todos Yo había estado Pero la verdad Que no lo había disfrutado Tanto como esta vez Espero que os haya gustado Tanto como a mí No olvidéis suscribiros al canal Aquí debajo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!